Cristiana Chamorro propuso a los grupos de oposición en Nicaragua tomarse la Semana Santa como un momento de reflexión para la búsqueda de la unidad. Además, pidió transparencia en la negociación de diputaciones. Creo firmemente que sin una selección de diputados clara, no lograremos una selección de candidatos a la presidencia clara y en unidad. Estoy convencida de que la falta de unidad en la oposición se debe a que no se ha acordado una metodología transparente para la selección de candidatos a diputados. No perdamos de vistas que estamos ante la oportunidad histórica de incorporar en este proceso histórico a jóvenes y mujeres líderes que tienen que dar mucho por Nicaragua y que quieren trabajar por Nicaragua. Este es un tema que no se debe seguir retrasando porque afecta la posibilidad de alcanzar pronto la anhelada unidad nacional para derrotar la dictadura. Una selección de diputados con transparencia es un compromiso y una obligación que tenemos con los nicaragüenses que han ofrendado sus vidas por la libertad de Nicaragua. De la misma manera que estamos discutiendo cómo seleccionar al candidato presidencial competitivamente y sin dedazos, de esa misma forma debemos discutir con transparencia la selección de los diputados. Propongo a las fuerzas políticas que en la semana de resurrección den a conocer con transparencia el proceso de inscripción de candidatos a diputados y sea anunciado de la misma forma que se hizo para los candidatos presidenciales y que se dé a conocer ese proceso de inscripción como se hizo para los candidatos a presidente. Solo la unidad va a garantizar la derrota de Ortega. Asegura que todavía no ha tenido oportunidad de concertar una visita a la Alianza Ciudadana para conocer detalles del proceso de inscripción de precandidaturas. La semana pasada yo les dije que voy a ir a la fuente, que voy a ir a conocer, como han ido los otros precandidatos, a conocer los detalles de ese llamado a la inscripción. Todavía no he tenido tiempo, en su momento lo voy a hacer. En cuanto a que se me voy a inscribir en una u otra casilla, yo estoy esperando un proceso de unidad nacional en donde podamos ir con un solo candidato y en una sola plataforma política, porque la victoria electoral pasa por la unidad. Esta mañana yo no sé si vieron ustedes una conferencia en el Wilson Center con algunos analistas políticos ahí y decían que el respeto internacional para Nicaragua pasa por la unidad de los nicaragüenses. Entonces tenemos que unirnos porque es la única manera de que vamos a ganar. Me parece que ir en dos distintas bandas es darle el poder a Ortega, devolvérselo y darle legitimidad. Marcos Medina, Noticias 12.